Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. En un hecho de suceso, el joven Ezequiel Antonio Reyes Domínguez falleció luego de sufrir un accidente laboral con unos cristales que le cegaron la vida de forma inmediata en San Francisco de Jacagua de Santiago de los Caballeros. De acuerdo con las versiones que han informado a este medio, el joven Ezequiel, quien era conocido como, Cocolo, perdió la vida en su lugar de labores que es una vidriera ubicada en la carretera La Ciénaga, cerca de la bomba de gas que está ubicada en la carretera, cerca del puente. Luego del accidente, cientos de personas se aglomeraron en el lugar de los hechos produciendo un gran taponamiento. El cuerpo sin vida del fallecido permaneció en el lugar hasta que llegaron las autoridades del Inasif a realizar el levantamiento de rigor. Hasta el momento, solo se conoce la información de que a este joven le cayó una plancha de cristal encima falleciendo en el acto. Mientras por otro lado, en Bonao, Monseñor Nohuel, una joven identificada como Ariane Liz Ramírez González, conocida como, La Gata, oriunda del sector Villa Liberación, falleció días después de haber sufrido un accidente de tránsito al salir de su lugar de trabajo. El trágico suceso ha generado gran conmoción en su comunidad, donde era ampliamente conocida y apreciada. La joven fue trasladada inmediatamente a un centro de salud tras el incidente. Sin embargo, según informaciones preliminares, no se le realizaron los chequeos internos necesarios, lo que habría contribuido a su fallecimiento días más tarde. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los detalles del accidente y el tratamiento recibido en el centro de salud, buscando determinar si hubo alguna negligencia en su atención médica. Este lamentable suceso ha puesto de relieve la importancia de realizar una evaluación médica exhaustiva en casos de accidentes, con el fin de prevenir desenlaces fatales como el ocurrido. La familia de la joven pide justicia y respuestas ante esta tragedia que ha enlutado a la comunidad. Desde este medio, no solaridamos con los familiares de la joven fallecida. En Pimentel, una familia se encuentra preocupada por desconocer el paradero de su ser querido, una joven de apenas 14 años de edad, la cual según la denuncia, fue raptada. Esta recibe el nombre de Ingrid Almanzar, quien salió de su residencia en la estancia del municipio Pimentel el pasado domingo. De acuerdo con un audio que circula en medios de comunicación, Ingrid se dirigía a la escuela vocacional de la localidad cuando, en el trayecto, habría sido interceptada por un hombre en un carro. Según el relato de la abuela de la menor, ella no se casó, un hombre la agarró en un carro y se la llevó. Todo el mundo pensaba que ella se había casado, pero no. La abuela, visiblemente afectada, expresó su angustia y preocupación por la situación, en tanto que los familiares de Ingrid están desesperados y han solicitado la intervención de las autoridades para ayudar en la búsqueda de la adolescente. También hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que pueda llevar al paradero de Ingrid. Es por ello que han ofrecido el número 8-09-4-56-43-97 para cualquier información sobre la ubicación de la adolescente. Un trágico accidente se registró en la autopista Joaquín Balaguer, justo antes de llegar a Pizano. El incidente resultó en el fallecimiento, de Rogelio Familia, conocido como, José Lo, residente del barrio San Pablo en Villa González. Según los informes preliminares, el accidente ocurrió en la tarde del pasado domingo y ha dejado a la comunidad de Villa González en estado de shock. Las circunstancias exactas del accidente aún están siendo investigadas por las autoridades. Están trabajando para esclarecer los detalles del accidente y determinar las causas exactas que llevaron a esta tragedia. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.